por estar aquí en este día. Este año que ha pasado pues ha sido un año bastante difícil en mi vida, bendito el nombre del Señor, pero solamente Él ha sido mi sustento. Solamente Él, si no hubiese sido por Él, pues no hubiésemos de verdad que hoy no estuviera aquí en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Y voy a tratar de entonar una alabanza para la honra y gloria del Señor. Bendito el nombre 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 del Señor. Jesús, porque tu Señor me ha sostenido, porque tu Señor es mi fuerza, oh Altísimo, en ti confío. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti, porque tu Señor me ha sostenido, porque tu Señor tú eres mi fuerza, oh Altísimo, en ti confío. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Aleluya, oh Altísimo, en ti confío. Aleluya, oh Altísimo, ahora a su nombre, gloria a ti, Señor. Él es nuestro sustento, aleluya, oh Aleluya, gloria, gloria a su nombre. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti. O a quien tengo yo. A quien tengo yo en los cielos. Gracias.